Tu noticia, tu información. El nuevo diario, tu diario, con todo el poder de la información. Estamos un poco sorprendidos porque ha declinado a ser la representante de la belleza nicaragüense en mi mundo. Y pues queremos saber qué pasó, pues que el lunes nos hablaste ahí con mucho entusiasmo acerca de esta nueva oportunidad para representarnos en el país y ahora pues ha declinado. Bueno, para mí, en un principio era un orgullo representar a Nicaragua más que un placer para mí hacerlo. Pero siento que fueron dos motivos por los cuales estoy negando ir a mi mundo. Uno es porque no me siento preparada. Y creo que si voy a representar a Nicaragua lo voy a hacer con mucho orgullo y preparada para lo mejor de mí. Otra cosa es también de que por asuntos personales que me impiden no poder ir. Y siento de que le pido perdón a todos los nicaragüenses que han confiado en mí. Y pues la verdad que iba a ser mi mejor papel, pero hay dos motivos de que no puedo. Porque no me siento preparada y por motivos personales. ¿Qué te llevó a llegar a la conclusión de que no estabas preparada? Porque el lunes me decías que te sentías madura para enfrentar este reto. Bueno, sí me siento madura, pero el problema es que en mi mundo siento que no es solo una competencia de ir a modelar y A, sino que son varios retos que usted tiene que enfrentar para ir acumulando puntos y llegar a ser finalista. Como ellos, talento, entrenamiento físico, vestuario. Y creo que en tres semanas era como que mucha presión y muy difícil llegar a concluir todo esto para dar lo mejor de mí. Y pues siento que al principio sí estaba muy motivada, entonces más, pero hablando con mi familia, junto a mis amigos, no puedo. Pero no hubo algún otro motivo, pues, porque, o sea, un cambio de decisión bastante repentino. Sí, otro fue un problema familiar que no pude, porque vinieron toda mi familia aquí a Managua y hablando fue un asunto también muy personal. ¿Qué más podemos esperar de Adriana Paniagua en los concursos de belleza en Nicaragua? Bueno, pienso que me voy a preparar y dar lo mejor de mí, que voy a seguir intentando. Y que en algún futuro, si Dios quiere, representaré a Nicaragua. ¿No crees que estás perdiendo una gran oportunidad? Creo que sí, pero muchas veces tenemos que ver las ventajas que nos va a traer después. Y en algún momento, digamos, pesa, en alguna ocasión has manifestado que te gustaría participar en mis Nicaraguas. Sí, sí lo he pensado, pero creo que todo va con el tiempo. Pues ahorita tengo 17 años y creo que si quiero representar a Nicaragua, tengo que dar lo mejor de mí. Y esforzarme muchísimo más. Y pues pienso de que todo va con el tiempo y cuando creo que sea la manera, el momento preciso, creo que lo haré. ¿Qué pasaría si, qué llegarías a pensar si no resultas electa a mis Nicaragua y ves hacia atrás y sabes que perdiste una oportunidad como mis mundos? Creo que las cosas pasan por algo y para mí no siempre es ganar. No me veo con la corona en mis Nicaragua porque creo que también va a ser una competencia muy difícil para mí. Y creo que hay cosas de que se pueden ganar y se pueden perder, pero siempre van a haber ventajas de eso. El nuevo diario, tu diario, con todo el poder de la información. Gracias. ¡Gracias por ver el video!